Desde el estadio Quiquella con Kentel Marte, jugador de los gigantes del Cibao y del conjunto de Arizona. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente con tu participación ya aquí en el torneo, con unos gigantes que indiscutiblemente han comenzado muy bien, se está dando todo, bateo, el bateo está muy bien, los picheos. Esa combinación de todo, ¿ha sido tú crees que el factor química que se ha producido esta temporada con el conjunto de los gigantes? Bueno, primeramente vamos a hacer las gracias, tú sabes, la oportunidad de estar aquí conversando contigo y luego estuve trabajando fuerte allá en la casa, en lo que tuve de vacaciones, para venir aquí a apoyar a los gigantes y a dar lo mejor de mí, ya que tenemos bastante talento, tenemos muchos jugadores jóvenes que tienen mucho talento y esperamos seguir así, tú sabes, el equipo ha estado ganando mucho y esperamos que los muchachos se mantengan saludables para seguir ganando. Te cambiaron de los marineros, te mandaron para Arizona, te dije seguimiento con relación al conjunto de AAA, estabas matando, batiendo y la gente decía, pero ¿por qué no suben aquí? Al principio, ¿qué tú decías? ¿por qué los números estaban ahí? Bueno, no fue nada fácil para mí, ya que soy un jugador que ya tengo experiencia en Grandes Ligas, el año antepasado jugué el año entero en Grandes Ligas, este año comencé ahí, pero yo soy el de la persona que creo mucho en Dios y nunca bajé la cabeza, me mantuvo siempre enfocado en hacer lo mío. La razón por la cual yo no me subía era porque el equipo estaba ganando mucho y yo entendía eso, nosotros también en AAA estábamos ganando mucho y lo que pude hacer en AAA fue aprender y seguir adelante y gracias a Dios ellos me subieron, me dio la oportunidad y estamos aquí de nuevo. Cosas negativas pasaron alrededor tuyo, ¿cómo tú hiciste para enfocarte y dejar todo atrás con lo que pasó, que todos sabemos y decir, bueno, ya hay que seguir para adelante y enfocarme en mi carrera? Bueno, lo que pasó fue lo único que recibí el apoyo de mi familia, de los fanáticos, siempre me mantenía fuerte de la mente, enfocado en lo que tenía que hacer, yo siempre mantuve la fe que iba a volver de nuevo al béisbol grande y gracias a Dios recibí la oportunidad y tuve mantenerme ahí con el equipo. Entonces ya ha pasado todo lo negativo, enfocado entonces a las cosas que vienen ahora con relación a Arizona en los spring training. Enfocado, enfocado siempre en trabajar, seguir aprendiendo, uno siempre necesita seguir aprendiendo, estemos donde estemos, siempre tenemos que seguir aprendiendo y eso es lo que estoy enfocado ahora mismo, que ayudar al equipo en lo que yo me pueda y enfocado en aprender para seguir hacia adelante y mantenerme en el béisbol grande. Tú dices de aprender, ¿qué cosas todavía tú dices que tienes que aprender? ¿Como cuáles? No, fíjate, en todas mis herramientas, tanto en la defensa, como en el bateo, como jugador, uno nunca puede decir que ya estamos perfectos, o sea, yo tengo que seguir aprendiendo más cómo se juega el juego y porque uno es joven y necesitamos más experiencia, pues gracias a Dios he venido aprendiendo mucho y me siento contento de estar aquí ahora mismo con el equipo. Ya para finalizar, algo que tengan que decir a esos jóvenes, que lo ven ustedes como figura y dicen, yo quiero ser como un mate, o sea, yo quiero ser un jugador así, y que le ha costado bastante. Nada, que es lo mejor de ellos, ya que, como nosotros decimos, la Liga es la meta y después Salón de las Palmas, esto es lo mejor, para mí, para tú mantenerte bien en tu vida no tienes que hacer lo mal hecho, sino que sigan mis buenos pasos y que no a los malos, tú sabes, que sí al deporte, que eso es lo mejor. Gracias. De nada. Gracias.